Ya los resultados de la tortura blanca, ya vemos ahí que la tortura blanca se echó mi gente Tiene unos 4 días echadas mi gente, así que esperemos que saque y saquen aunque sea un pichón blanco Por eso le puse ese macho ahí para que me refine la raza Y me pueda dar aunque sea un blanco, me pueda dar un pito Miren para ahí Tiene 4 días echadas Saldo de la blanca viene sacando como el día 3 de enero viene sacando El día 3 de enero del año que viene mi gente, así que apenas lo que tiene son 4 días Miren el suelo yo siempre se lo mantengo limpio, eso ya yo se lo limpie, ayer se lo limpie Y miren ya está un poco sucio, tengo que mañana limpiarlo de nuevo Porque eso la puede enfermar, le puede causar una batería Y si se enferme ya ustedes saben lo que pueden pasar Mirenla ahí, tiene sudo huevo ahí ya Ese macho es joven Y la hembra ya tiene 5 poturas mi gente Se ha echado 5 veces esa tortura blanca Hay unos hijos de ella por ahí Así que esperemos que saquen mi gente Que podamos mostrarle los pichones mi gente Mi gente les voy a parar el video para enseñarles los huevos Porque la puerta está segura También para el video Miren ahí mi gente Ahí están los huevos mi gente Pero el macho entra ahí una vez Porque es celoso con su nido Miren ahí Miren la hembra ahí Así que ya ustedes saben No olviden suscribirse al canal Darle al video y a su comentario Bendiciones para toda mi gente